La fabricación de las vacunas no es solamente conseguir el antígeno que se inyecta por diferentes plataformas dentro del cuerpo humano, sino ser capaces de hacer escalar a producción industrial esas vacunas y llevarlas a millones de personas en todo el mundo. Para eso es muy importante que la contribución de una sola fábrica no es suficiente para hacerlo. Nosotros estamos siguiendo de cerca todas las vacunas de China, entre otras cosas porque, igual que en Europa, Italia y España hemos sido los países que hemos tenido que afrontar primero esta situación, todos reconocemos que China ha sido la primera y, por lo tanto, la experiencia que sale de China es muy, muy importante. Seguimos de cerca todos los desarrollos de vacunas de China, incluso seguimos porque los productores de estas vacunas han venido a Europa a contarnos datos y hay un intercambio de información. Y ese conocimiento publicado, ese conocimiento que los científicos chinos comparten con el mundo, sin duda está siendo de utilidad para el resto de científicos en otros países a la hora de no repetir pasos que hayan sido utilizados o de validar aspectos que se han hecho por primera vez en China.